Grupo Cero Televisión La muerte Bienvenidas a ese nuevo número de Poesía Más Poesía. Recordemos, Elena, que tenemos una bellísima revista que recompila todo el trabajo hecho hasta ahora, que llevamos cuatro años, ¿no? Puede ser cuatro. Así que tendremos un montón de material con un montón de poetas que tenemos en la revista Poesía Más Poesía.com Ahí están. En el 2018. En el 2018. Y en breve estamos en el 2022. 2022. ¡Qué barbaridad, ¿no? 2022, mira la cifra. Y la vamos a llevar todo el año. 2022, 2022. Bueno, si tenemos paciencia, llegamos al 2.222, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Estamos trabajando para ello, pero... Bueno, a lo mejor el programa y la revista siguen, ¿no? Sí, eso estaría bien, eso estaría bien. Intentaremos estar ahí. Hoy vamos a ver a un poeta que se llama Henri-Henri Millon. Este poeta nació en Namur, Bérgica, en el año 1899. Fin de siglo. No, termina el romanticismo ahí. Fin del romanticismo. Bueno, nació en el seno de una familia burguesa. Uno de sus abuelos, que no conoció, era de origen alemán y tenía una lejana ascendencia española. Durante su infancia era un niño desinteresado, desdeñaba la vida, los juegos, las diversiones y la variación. Comer le repugnaba, tanto como los olores y los contactos. Esto es lo que dice su reseña biográfica que escribió para la publicación de uno de sus libros. Y ahí, esta es una reseña de su biografía que hizo el mismo Millon, lo que estoy leyendo ahora, ¿no? Sueña con la permanencia, con una perpetuidad sin cambios. Su manera de existir al margen, dan miedo a los demás o exasperan. Lo mandan al campo. Pasa cuatro años en un pueblito de la campiña. Y cinco años en un colegio internado. Pobre, duro, frío. Sus condisípulos son hijos e hijas de campesinos. Realiza estudios de flamenco. Vive encerrado, avergonzado de lo que lo rodea. Tiene... Perdón, de flamenco del idioma, ¿no? Digo, porque sonaba... Claro, yo veía el baile enseguida, pero después me acordé que no. Que flamenco es el idioma. Sí. Vive encerrado, avergonzado de lo que lo rodea. Tiene desprecio hacia sí mismo y hacia lo que lo rodea. Sigue teniendo asco a los alimentos. Los envuelve en un papel. Se los mete en los bolsillos. Y una vez afuera los tira. Este es el niño. A los doce años regresa a Bruselas. Cosa que le pone muy alegre. Comienzan sus preferencias ahí. Descubre el diccionario. Con un montón de palabras que no usa y de las que él podría servirse. Realiza estudios con los jesuitas. Se interesa por el latín. Lengua que lo aleja de los demás. Y también estudia un poco de música. Tiene aspiraciones de ser seminarista después, ¿no? Cosa que el padre le prohíbe y lo manda a estudiar medicina. Pasa en Bruselas cinco años de ocupación alemana. Realiza su primera composición francesa. Se sorprende por todo lo que encuentra en su imaginación. Un profesor lo impulsa hacia la literatura. Pero se desembaraza de la tentación de escribir. Porque dice que lo apartaría de lo esencial. Que busca desde su primera infancia sin saber qué es lo esencial. Algo que existe en alguna parte, dice. Y que los que lo rodean desconocen. Realiza lecturas en todos los sentidos. Y también en esa búsqueda entre ellos lee a Tolstoy, a Dostoyevsky. También la vida de los santos. Y también lee a los excéntricos, a los extravagantes. O los jóvenes de Bélgica. Después de su bachillerato, estando cerrada la universidad, a causa de la ocupación, tiene dos años de lectura. Que él llama bricolage intelectual. A los 18 años prepara el examen preuniversitario para la facultad de medicina. Física, química y biología. Pero no se presenta. Abandona para siempre la medicina. A los 19 años se embarca como marinero en una goleta de cinco mástiles. En Rotterdam se embarca por segunda vez. Ahí son 14 en un pequeño puesto para la tribulación en proa. Hay una camaradería inesperada y fortalecedora. Tocan Bremen, Sabana, Norfolk, Newport, Río de Janeiro y Buenos Aires. Se escapa de esta goleta por una protesta de los marineros por la mala comida. Todos se declaran enfermos, pero salva su vida. Pues esto acontece 20 días antes del naufragio de la nave al sur de Nueva York. A los 20 años vuelve a Marsella. Hay desarme mundial de barcos. Imposible volver a embarcarse. Debe apartarse del mar. Retorna a Bruselas y a la gente que detesta. Comienza la lectura de Maldoror y se desencadena en él la necesidad de escribir. Son sus primeras páginas. Dos críticos, Hellens y Polman, ven algo en ella. Pero a él no le gustaría tener que escribir porque le impide soñar, lo hace salir, prefiere permanecer en sí mismado. Y ahí abandona Bélgica definitivamente. A los 23 años llega a París. Escribe, pero siempre dividido. Al año conoce a Paul Klee, a Ernst, a De Chirico. Y se lleva una sorpresa, ya que hasta ese momento odiaba la pintura y el hecho mismo de pintar. Ejerce empleos diversos. Por un tiempo en una editorial en la sección de producción. A los 26 años viaja por un año a Ecuador. Luego vuelve a París. A los 27 muere su padre. Y a los 10 días después su madre. Comienza sus viajes a Turquía, Italia, África del Norte. Viaja en contra. Para expulsar de él a su patria y a sus vínculos de toda clase. Lo llama viaje de expatriación. Sin embargo, el rechazo comienza a ceder un poco ante el deseo de asimilarse a esas otras culturas. A los 29, 30 años realiza su viaje a Asia. Países sobre los cuales escribe demasiado rápidamente. Países sobre los que tendrá que meditar y rumiar luego, durante años. Luego vuelve a Lisboa y a París. A los 34 años viaja a Montevideo y a Buenos Aires. Después comienza a dibujar con mayor asiduidad. Realiza su primera exposición en la galería Pierre de París. Se encarga de la revista Hermes. Vuelve a Brasil, Minas Gerais y Río de Janeiro. Con 39 años regresa a París y se muda a Saint Antonin, con la que será luego su mujer. Pasa en París la segunda ocupación alemana. Debilitada por las restricciones alimentarias, su mujer contrae tuberculosis, de la que luego mejora. Casi hasta la curación. Realizan viajes de convalescencia y olvido a Egipto. A los 47 años muere su mujer a consecuencia de atroces quemaduras por un incendio en la casa. Escribe cada vez menos. Pinta más. A los 54 años nació Larisa francés. A los 55 tiene la primera experiencia con la mezcalina. A los 56 años hace exposiciones en los Estados Unidos, Roma, Londres. Se quiebra ahí el codo derecho. Y él dice, osteoporosis. Mano inutilizada. Descubrimiento del hombre izquierdo. Y luego, curación. Hasta aquí es todo lo que él dice de sí mismo en esa biografía de ese libro dedicado a él que nunca llegó a publicarse. Luego se detiene este raconto realizado por él mismo porque fue un pedido a un editorial que nunca él aceptó completarlo después en las sucesivas reediciones. Y ahí se suspende el relato autobiográfico que él mismo hace de su vida. Bueno, ahí vamos a hacer un alto. Vamos a leer una ronda de poemas. A través de mares y desierto. Del libro De frente a los cerrojos de 1954. Eficaz como el coito de una muchacha virgen. Eficaz. Eficaz como la ausencia de pozo en el desierto. Eficaz es mi acción. Eficaz. Eficaz como el traidor que se mantiene aparte rodeado por sus hombres dispuestos a matar. Eficaz como la noche para esconder los objetos. Eficaz como la cabra para producir cabritos. Pequeños, pequeños, ya desconsolados. Eficaz como la vígora. Eficaz como el cuchillo desafilado para hacer la herida. Eficaz como el moho y el orín para mantenerla. Eficaz como los golpes, las caídas y las contusiones para agrandarla. Eficaz es mi acción. Eficaz como la sonrisa de desprecio para suscitar en el pecho del despreciado. Un océano de odio que nunca se secará. Eficaz como el desierto para deshidratar los cuerpos y fortalecer las almas. Eficaz como las mandíbulas de la hiena para masticar los miembros indefensos de los cadáveres. Eficaz. Eficaz es mi acción. Eficaz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como el mar. A menudo me arrojo hacia delante como el mar sobre la playa. Pero todavía no sé qué hacer. Me arrojo hacia delante. Vuelvo atrás. Vuelvo a arrojarme hacia delante. Mi impulso creciente pronto encontrará forma. Es preciso. La amplitud del movimiento me hace jadear. No con los pulmones, sino con una respiración únicamente psíquica. ¿Será un asesinato? ¿Será una onda misericordiosa sobre el mundo? Aún no se sabe. Pero es inminente. Espero oprimido el rompimiento de la ola preparatoria. Llegó el momento. Fue la onda de alegría, esta vez la ostentación de benevolencia. ¿Náusea o acaso es la muerte que llega? De Ecuador, 1929. Ecuador es el libro que escribe después de la visita a ese país. Ecuador, 1929. Veintiocho años tiene. Ajá. Ríndete, corazón mío. Hemos luchado bastante. Que mi vida se detenga. No hemos sido cobardes. Hicimos lo que pudimos. Oh, alma mía. Te vas o te quedas. Tienes que decidirte. No palpes así mis órganos. A veces con atención, otras con extravío. Te vas o te quedas. Te vas o te quedas. Tienes que decidirte. Yo ya no puedo más. Señores de la muerte. No los maldije ni los aplaudí. Tengan piedad de mí, viajero de tantos viajes sin maleta. Sin dueño tampoco. Sin riqueza. Y la gloria que se fue a otra parte. Ustedes son ciertamente poderosos y divertidos por encima de todo. Tengan piedad de este hombre enloquecido que antes de cruzar la barrera ya les ha gritado su nombre. Atrápenlo al vuelo. Y después que se amolde a los humores y costumbres de ustedes, si es posible. Y si les place ayudarlo, ayúdenlo. Se los ruego. Soy Gong, del libro La noche agitada de 1935. En mi canto de ira hay un huevo. Y en ese huevo están mi madre, mi padre y mis hijos. Y en ese todo hay alegría y tristeza mezcladas. Y vida. Fuertes tormentas que me han socorrido. Gran sol que te me ha osopuesto. Hay odio en mí. Fuerte y antiguo. Y de la belleza nos ocuparemos más adelante. No me volví duro en efecto. Sino lámina a lámina. Si supieran cómo me he quedado blando en el fondo. Soy Gong y algodón y canto de nieve. Lo digo y estoy seguro. Descanso en la desdicha. Descanso en la desdicha. Desdicha, gran arador mío. Desdicha, siéntate. Descansa. Descansemos un poco tú y yo. Descansa. Me encuentras. Me pones a prueba. Me lo pruebas. Soy tu ruina. Gran teatro mío. Mi puerto. Mi hogar. Mi sótano de oro. Mi porvenir. Mi auténtica madre. Mi horizonte. En tu luz. En tu amplitud. En tu horror. Me abandono. Etapas de la noche agitada, 1935. Antes, tenía mi desgracia. Los dioses malignos me la quitaron. Pero entonces dijeron, en compensación, vamos a darle algo. Sí, sí. Es absolutamente preciso que le demos algo. Y al principio, yo no vi más que hice algo y estaba casi contento. Sin embargo, me habían quitado mi desgracia. Y como si eso no bastara, me dieron un balencín. Y yo, que había dado tantos pasos en falsos, me puse contento. El balencín era cómodo, pero saltar se volvió imposible. Y como si eso no bastara, me quitaron mi martillo y mis herramientas. El martillo fue reemplazado por otro más liviano y este, a su vez, por otro más liviano todavía. Y así sucesivamente. Y mis herramientas desaparecieron unas tras otras, incluso los clavos. Cuando pienso en la manera en que lo hicieron, todavía hoy me quedo boquiabierta. Luego me quitaron mis trapos, mis botellas rotas, todos los residuos. Entonces, como si eso no bastara, me quitaron mi águila. El águila tenía la costumbre de posarse sobre un viejo árbol seco. Y lo arrancaron para plantar árboles verdes y figurosos. El águila no regresó. Y se llevaron además mis chispazos. Me arrancaron las uñas y los dientes. Me dieron un huevo para empollar. Fragmento de pasajes. ¿Qué hago? Llamo, llamo, llamo. No sé a quién llamo. A quién llamo, no lo sé. Llamo a alguien débil. A alguien roto. A alguien orgulloso. Que nada pudo quebrar. Llamo, llamo a alguien de allí. A alguien perdido a lo lejos. A alguien de otro mundo. Mi solidez era entonces pura mentira. Llamo, llamo frente a este instrumento tan claro. El llamado me asombra a mí mismo. Aunque sea tarde, llamo para reventar el techo. Sin duda, ante todo, llamo. Bueno, seguimos un poquito más. Se dedicará con igual fervor a la literatura y a la pintura hasta su muerte que acontece en París en 1984. Es en París donde inicia su carrera literaria y descubre con entusiasmo el surrealismo. Especialmente en la obra de Paul Klee, Marc Herz y Georges de Chirico. Uno de sus primeros libros, Quién fui, de 1927, descubierto por el crítico francés Jean Paulin, le otorga un temprano reconocimiento, narraciones, aforismos y poesías, donde ya aparecían algunas constantes de su obra, los temas de la angustia y la fuga y el lenguaje inventado que constituyó su originalidad más visible. En la literatura, sus obras de este periodo, sin embargo, todavía discurren paralelamente a las experiencias de André Breton. Incluso, según algunos, el verdadero surrealista era mi yo. Más tarde, se acercó cada vez más a Rimbaud, Casca y a los existencialistas. Sus viajes. Entre 1927 y 1935, realiza numerosos viajes alrededor del mundo. En 1927, viaja por América Latina, especialmente por Ecuador, y recoge sus impresiones del viaje en el libro Ecuador de 1929, diario de viajes y diario íntimo. Él dice, en Ecuador nunca me sentí yo mismo, decía él poco después, por aquellos 465 metros por segundo en esos países, mientras yo nací donde la tierra solo gira alrededor de 250 metros cada segundo, ejercieron sobre mí un fuerte influjo, ya que soy un hombre muy sensible a toda suerte de giros y vueltas. Otro viaje, esta vez al extremo oriente, entre 1931 y 1932, le proporciona el material para el libro Un bárbaro en Asia, de 1933. Narración de su viaje a la India y a China, quizás un libro más ameno y objetivo, cuya traducción la hizo Jorge Luis Borges, quien dice de él. Hacia 1935 conocí en Buenos Aires a Heinrich Mechock. Lo recuerdo como un hombre sereno y sonriente, muy lúcido, de buena y no efusiva conversación y fácilmente irónico. No profesaba ninguna de las supersticiones de aquella época. Descreía de París, de los conventículos literarios, del culto entonces de rigor a Pablo Picasso. A lo largo de su vida ejerció dos artes, la pintura y las letras. En sus últimos libros las combinó. La noción de China y japonesa de que los ideogramas de un poema se componen no solo para el oído, sino también para la vista, le sugirió curiosos experimentos. Como Aldous Huxley, exploró los alucinógenos y penetró en regiones de pesadilla que inspiraban su pincel y su pluma. Hasta aquí es lo que dice Borges de él. Estando en Buenos Aires, en una reunión del Pen Club Internacional, viaja a Montevideo, Uruguay, para visitar a su amigo, el poeta Julius Superville, a quien conoció en París y de quien permaneció amigo hasta su muerte. En ese viaje se enamoró de la poeta uruguaya Susana Soca, que murió trágicamente en un accidente de avión en Brasil al regresar de París a su país. En ese viaje a Buenos Aires también conoce a Victoria Ocampo, directora de la revista Sur, revista literaria que se editaba en Buenos Aires, de la que fue colaborador para ayudar a difundir las actividades de la resistencia francesa y posteriormente de la Francia de la posguerra. En 1936 publica su primer libro ilustrado, Entre el centro y el abismo. Un año más tarde expone sus cuadros en París por primera vez. En el 43, tenía 42 años, ¿no? Se casa con Marí Luis Temer, después del tormentoso enamoramiento de la poeta uruguaya, que también tuvo una muerte trágica. A los cinco años de casados, mientras el poeta estaba de viaje en su Bélgica natal para arreglar la herencia de un hermano mayor, Marí Luis, que estaba sola en su domicilio, fue víctima de un incendio casual cuyas llamas se le prendieron en el pelo y en su ropa de cama. Fue hospitalizada de urgencia con quemaduras de segundo y tercer grado, hasta que, cuando casi un mes después parecía estar saliendo ya de la gravedad, fue víctima de un fallo cardíaco. Y entonces acá extraje un poema muy largo que se llama Nosotros dos, Ancor, aún, de 1948. Quisiera que lo lean. Son tres, lo separé en tres partes, así que, no sé, quién comienza a leerlo. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Que el que empieza ahí en la noche? No. No, al final de todo. Al final de todo. Página 16, ¿no? ¿Cómo que página 16? Yo no tengo página 16, va hasta el 13. Nosotros dos, Ancor. Pone Nosotros dos, Ancor. Donde dice este fragmento del poema, Nosotros dos, Ancor. ¿Se puede ver lo que? Son tres partes, separadas por un asterisco. Perfecto. Nosotros dos, Ancor. Poema de 1948. Aire del fuego, no supiste jugar. Arrojaste sobre mi casa una tela negra. ¿Qué es esa opacidad por todas partes? Es la opacidad que ha tapado mi cielo. ¿Qué es ese silencio por todas partes? Es el silencio que hizo callar mi canto. De esperanza, me hubiera bastado un arrollito, pero te llevaste todo. El sonido que vibra me fue quitado. No supiste jugar. Atrapaste las cuerdas, pero no supiste tocar. Lo destrozaste todo enseguida. Rompiste el violín. Arrojaste una llama sobre la piel de seda para formar un horrible pantano de sangre. Su felicidad reía en su alma, pero todo era un engaño. No duró mucho esa risa. Ella estaba en un tren que rodaba hacia el mar. Estaba en un cohete que enfilaba hacia las piedras. Se abalanzaba, aunque inmóvil, sobre la serpiente de fuego que iba a consumirla. Y de pronto estuvo allí, sorprendiendo a la confiada, mientras peinaba su cabellera y contemplaba su dicha en el espejo. Al instante, y cuando vio que esa llama subía hacia ella, oh, al instante la copa le fue arrebatada. Sus manos ya no sostuvieron nada. Ella vio que la encerraban en un rincón. Se demoró en ella, como en un enorme tema de meditación, para resolver antes que nada. Dos segundos más tarde, dos segundos demasiado tarde, huía hacia la ventana pidiendo auxilio. Toda la llama entonces la rodeó. Elena, ¿sigues antes de llorar? Se despierta en una cama donde el sufrimiento sube hasta el cielo, hasta el cielo, sin encontrar a ningún dios. Donde el sufrimiento baja hasta el fondo del infierno, hasta el fondo del infierno sin encontrar a ningún demonio. El hospital duerme. La quemadura despierta su cuerpo como un parque abandonado. Desalojada de sí misma, busca cómo volver. El barcío en donde maniobra no responde a sus movimientos. Lentamente, en el granero, su trigo arde. Ciega, a través de la larga barrera del sufrimiento, durante un mes remonta el río de la vida. Navegación atroz. Paciente, en lo innombrable y tumefacto, vuelve a trazar sus formas elegantes. Teje de nuevo la camisa de su fina piel. Es la curación. Mañana caerá el último vendaje. Mañana. Aire de la sangre. No supiste jugar. Tampoco tú supiste. Arrojaste súbitamente, estúpidamente, tu necio coágulo instructor en medio de una nueva aurora. En ese instante, ella no encontró más un lugar. Tuvo que dirigirse hacia la muerte. Apenas sí llegó a ver la ruta. Un segundo abrió en el abismo. El siguiente la precipitó en él. De este lado quedamos aturdidos. No tuvimos tiempo de decir adiós. No tuvimos tiempo para una promesa. Ella había desaparecido de la película de esta tierra. Lu, 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 Lu en el retrovisor de un breve instante. Lu, ¿no me ves? Lu, el destino de estar juntos para siempre en el que confiabas. ¿Y entonces? No vas a ser como las otras que ya nunca más hacen señas, sepultadas en el silencio. No, no debe bastarte con una muerte para quitarme tu amor. En la pompa horrible que te distancia hasta no sé qué milésima disolución todavía buscas. Nos buscas un lugar. Pero tengo miedo. No hemos tomado bastantes precauciones. Debimos haber estado mejor informados. Alguien me escribe que serás tú, mártir, quien velará por mí ahora. Oh, lo dudo. Cuando toco tu fluido tan delicado demorado en tu cuarto Y tus objetos familiares que aprieto entre mis manos Ese fluido tenue al que siempre había que proteger Oh, lo dudo, lo dudo Y tengo miedo por ti Impetuosa y frágil Ofrecida a las catástrofes Sin embargo Voy a las oficinas en busca de certificados Derrochando momentos preciosos Que más bien debería emplear para nosotros Precipitadamente Mientras tiritas esperando Con tu maravillosa confianza Que yo llegue y te ayude a salir de allí Pensando Seguro que vendrá Habrá tenido algo que hacer Pero no se va a demorar Vendrá Lo conozco No me deja No me va a dejar sola No es posible No va a dejar sola a su pobre Lu Ya desconocida mi vida Mi vida pasaba a través tuyo Se volvía siempre este gran asunto complicado Se volvía simple a preparar de la preocupación Se volvía simple a pesar de la preocupación Tu debilidad cuando se apoyaba en mí Me sentía fortalecido Dime ¿De verdad no volveremos a encontrarnos nunca más? Bueno Muy bien Nunca dejó de viajar Sobre todo por América Latina Donde hizo fuertes amistades Y tuvo experiencias con las drogas Especialmente con la mezcalina Que de alguna manera influyeron en su arte Los viajes interiores eran igual de importantes En 1955 56 años A una edad ya madura Michaud participa por primera vez en un experimento con mezcalina Un alcadoide extraído del cactus mexicano Conocido como peyote Para ello Michaud cuenta con la ayuda de médicos y científicos Cercanos al mundo literario Entre ellos el neurólogo bilbaíno Julián de Agurria Guerra En Bilbao nació este y murió en Francia Que es una de las máximas figuras científicas vascas Y uno de los psiquiatras más importantes de la historia contemporánea Coincidió con Michaud en París Y colaboró con él en la realización de sus experimentos mezcalínicos Analizando y registrando Todos los efectos que producían en el artista A partir de estas experiencias Publicará junto con F. Sheghi El ensayo Contribución al conocimiento de las psicosis tóxicas Experimentos y descubrimientos del poeta Andy Mishaw En 1963 Deslumbrado ante las mutaciones psíquicas y sensoriales Que generan esta y otras sustancias psicoactivas Como la silobicina y el LSD Y decidido explorar sus efectos en detalle Michaud lleva a cabo numerosas sesiones Hasta mediados de los años 60 Que reflejará en conocidas obras literarias Como Miserable Milagro y El infinito Turbulento Al mismo tiempo produce gran número de minuciosos dibujos Siguiendo una matriz gráfica ya intuida en años previos Un esquema de surcos y arborescencias A menudo ascendente Saturado de simetrías y micrografías Tanto estas obras gráficas como las literarias Encumbrarán a Michaud como figura tutelar De la incipiente cultura psicodélica Y la mística underground Aunque él siempre insistiría en definirse Como un sobrio bebedor de agua En nada interesado por los paraísos artificiales Durante los años posteriores a su abandono De la experimentación química Michaud conseguirá desarrollando un estilo mezcalínico Le dicen A la vez que trabajaría En sus demás series y grandes obsesiones artísticas En todas ellas encontraría un terreno fértil Para la cartografía de la imaginación A principios de los años 50 Michaud deja a un lado la literatura Para concentrarse en la pintura En 1965 El Museo Nacional de Arte Moderno de París Realiza una retrospectiva de su obra Durante los años 70 Realiza diversas exposiciones en Estados Unidos y Europa Entre su obra literaria Destacan libros de viajes imaginarios Como en otros lugares Relatos de sus experiencias con la mezcalina Ahí surgen conocimiento del abismo Y miserable milagro Sus libros El infinito turbulento Y conocimiento del abismo Y recopilaciones de aforismos Y reflexiones en el libro pasajes Bueno, le siguen Publicó muchísimo y escribó muchísimo Le siguen varios libros más También escribe relatos de su viaje Por países imaginarios Mientras André Gide le dedicó el opúsculo Descubriendo a Henry Millón Que centró en él la atención del público Pero durante la Segunda Guerra Mundial Y la ocupación El artista se vio obligado a soportar Un largo aislamiento Lleno de actividad Siguió escribiendo Escribos desde un país lejano Adversidades y exorcismos La vida en los pliegues Después de 1950 Por el contrario Henry Millón se dedicó cada vez más A la pintura Con resultados muy notables En 1955 En la gran exposición Retrospectiva En el Museo Nacional de Arte Moderno París En sus obras posteriores El escritor persiguió sistemáticamente Y con un discurso más orgánico Su registro de acontecimientos interiores y exteriores Su crítica de la realidad A través del lenguaje Y la búsqueda continua De una forma de vida posible Contra la soledad Y la dificultad de sus relaciones Siempre confiada exclusivamente A la literatura y a la palabra Los libros son las grandes pruebas del espíritu Por ejemplo Viento y polvo En el 66 Se publicó una hermosa antología de sus obras El espacio de adentro Y se representó La gran obra teatral El drama de las construcciones Millón exploró El inconsciente y el sueño En sus libros Modos del dormido Modos del que despierta Analizó las percepciones más extrañas E investigó la relación Del hombre con el sufrimiento Y finalmente Meditó Sobre las pinturas de los alienados Su obra presenta una extraordinaria Su obra se presenta Extraordinariamente unitaria Y coherente A pesar de su amplitud Y las dificultades de lectura Y constituye la expresión Poética más alta De algunos problemas Típicos De nuestro medio A lo largo De su vida Practicará tanto La acuarela Como el dibujo La aguada El grabado O la tinta china El artista Escritor Se apasiona Por la caligrafía Que en adelante Utilizará Con frecuencia En sus obras Las experiencias Con las drogas Alucinógenas Se traducen En su producción Artística Y sus escritos Este periodo De creación Está consagrado Por una exposición En la galería La Hume París 1956 Y por dos exposiciones Importantes En el Palacio De Bellas Artes De Bruselas Y en Frankfurt Las pinturas De Millot Permanecerán En la historia Como figurativas A pesar de Una fuerte Inclinación Hacia la atracción La intención Del artista No es la de Buir del mundo Sino de potenciar La percepción De esto Figura Entre los primeros Pintores Reunidos Para la exposición El vuelo lírico Que se realizó En París En el año 45-46 Presentada Después En el Museo De Luxemburgo A los 85 años De edad Henry Millot Fallece En París En 1984 A los 85 años De edad Muy bien Bueno Sus maestros El Bosco L'Otremont Goya William Blake Pero también Los surrealistas Y Alfred Charry Escribieron Escribieron Sobre él Otros grandes Escritores Como Jorge Luis Borges André Gide Lorenz Durrell Darrell Octavio Paz Y Jean-Marie Leclesio Bueno Y hasta ahí El relato De esta vida Pasamos Pasamos La última Ronda De poemas Terminamos En la noche En la noche En la noche Me he unido A la noche A la noche Ilimitada A la noche Mía Hermosa Mía Noche Noche Natal Que me inunda De mi propio grito De mi trigo Tú que me invades Que haces oleaje Que haces oleaje Por todas partes Y echas tumo Y eres tan densa Y muges Y eres la noche Noche yacente Noche implacable Y su fanfarria Y su playa Su playa en lo alto Su playa en todas partes La playa bebe Su peso es rey Y todo cede debajo de él Debajo de él Debajo de algo más fino Que un hilo Bajo la noche La noche Vejez del libro De Pluma En 1938 Noches Noches Cuántas noches Para una sola mañana Islotes dispersos Cuerpos de fundición Cortezas Miles de nosotros Nos acostamos en la cama Fatal desenfreno Vejez Veladora Recuerdos Arenas de la melancolía Aparejos inútiles Lento desmontaje Así que ya nos echan A empujones Salir a empujones Plomo del descenso Hasta la bruma Y la pálida estela Y la pálida estela De no haber podido Saber En contra En contra De 1933 Ya les construiré una ciudad La revolución de la niebla Y la revolución de la niebla Y del ruido de pieles de tambor Yo les asentaré soberbias fortalezas aplastantes Fortalezas hechas exclusivamente de torbellinos y temblores Contra las cuales Su orden Multimilenario Y su geometría Caerán en un amasijo de sandeces Y polvo de arena Sin sentido Tañido fúnebre Tañido fúnebre Tañido fúnebre Sobre todos ustedes La nada Sobre los vivos Sí Creo en Dios Por supuesto Él no lo sabe Fe Suela inagotable Para quien no avanza Oh mundo Mundo estrangulado Vientre frío Ni siquiera un símbolo Solo la nada Estoy en contra Estoy en contra Estoy en contra Y te cebo con cadáveres de perros A toneladas Me oyen A toneladas Les arrancaré Lo que me han negado En gramos El veneno de víbora Es su fiel compañero Fiel Y él Lo estima En su valor justo Hermanos Malditos hermanos míos Síganme Con confianza Los colmillos Del lobo No abandonan Al lobo Es la carne De cordero La que cede En lo oscuro Veremos claro Hermanos míos En el laberinto Encontraremos el camino Osamenta ¿Acaso cabes aquí? Estorbo Meona ¿Tienes roto? Polea Quejumbroso ¿Cómo vas a sentir Los cordajes tensos De los cuatro mundos? ¿Cómo voy A descuartizarte? Yo Remo Maldige tu frente Tu vientre Tu vida Maldige las calles Que tu andar en fila Los objetos Que tu mano aprende Maldige el interior De tus sueños Puse un charco En tu ojo Que ya no ve Un insecto En tu oreja Que ya no oye Una esponja En tu cerebro Que ya no comprende Te enfríe en el alma De tu cuerpo Te congelé En tu vida profunda El aire que respiras Te sofoca El aire que respiras Tiene un olor A sótano Es un aire Ya expirado Que fue desechado Por las hienas El estiércol De ese aire Ya nadie Lo puede respirar Tu piel Está toda húmeda Tu piel suda El sudor Del gran miedo Tus axilas Exhalan A lo lejos Un olor a cripta Los animales Se detienen Cuando pasas Los perros Aúllan por la noche Con la cabeza Enderezada Hacia tu casa No puedes huir No te llega Ni siquiera Una fuerza De hormiga A la punta Del pie Tu cansancio Hace tronco De plomo En tu cuerpo Tu cansancio Es una larga caravana Tu cansancio Llega hasta El país de Nan Tu cansancio Es inexpresable Tu boca Te muerde Tus uñas Te arañan Ya no es más Tuya Tu mujer Ya no es más Tuyo Tu hermano La planta De tu pie Es mordida Por una serpiente Furiosa Han babeado Sobre tu progenitura Han babeado Sobre la risa De tu hijita Han babeado Frente al rostro De tu morada El mundo Se aleja De ti Yo Remo 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 Contra tu vida Remo Me multiplico En remeros Innumerables Para remar Más fuertemente Contra ti Caes en lo vago Careces de soplo Te fatigas Ante el menor esfuerzo Yo remo 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 Te vas Ebrio Atado a la cola De un mulo La ebriedad Como un enorme Parasol Que oscurece El cielo Y junta Las moscas La ebriedad Vertiginosa De los canales Hemicirculares Comienzo Comienzo mal Atendido De la hemiplegia La ebriedad No te abandona Ya Te tumba La izquierda Te tumba La derecha Te tumba Sobre el suelo Pedregoso Del camino Yo remo 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 Contra tus días En la casa Del sufrimiento Entras Yo remo Remo Sobre una faja negra Se inscribe en tus acciones Sobre el enorme ojo blanco De un caballo bizco Rueda tu porvenir Yo Remo Nosotros Del libro La noche agitada De 1935 En nuestra vida Nada fue recto Recto para nosotros En nuestra vida Nada se consumó Hasta el fondo Hasta el fondo Como para nosotros Pero tomar el vacío Entre mis manos Cazar la liebre Cazar al oso Golpear valientemente Al oso Ser despojado De todo Haciendo transpirar Nuestro propio corazón Arrojado al desierto Obligado a reunir Su ganado Un hueso por aquí Un diente por allá A lo lejos Un cuerno Eso es Para nosotros Y decir que las siete vacas gordas Nacen en este momento Nacen Pero nosotros No las ordeñaremos Los cuatro caballos alados Acaban de nacer Han nacido Solo sueñan con volar Nos da pena retenerlos Llegarán casi hasta las estrellas Esos animales Pero no nos transportarán A nosotros Para nosotros Los caminos de topo De alacrán Además Hemos llegado A las puertas De la ciudad De la ciudad importante Estamos ahí No hay duda Es ella Es ella de verdad Todo lo que sufrimos Para llegar Y para partir Desatarse con lentitud Fraudulentamente Los brazos en la espalda Pero no somos nosotros Los que entraremos Son jóvenes Que te miras Todos verdes Muy altivos Quienes entrarán Pero nosotros No entraremos Tampoco iremos Más allá Stop No más allá Entrar Cantar Triunfar No 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 es para nosotros Escribe De pruebas Exorcismo 1945 Escribe El papel Deja de ser papel Poco a poco Se vuelve Una larga Larga mesa Que no llegará Dirigida Lo sabe Lo siente Lo presiente La víctima Aún desconocida La víctima Lejana Que le está Reservada Escribe Su oído Agudo Agudo Su único Oído Escucha Una onda Que llega Aguda Aguda Y una onda Sucesiva Que va A llegar De una Lejanía De tiempo Y de espacio Para dirigir Conducir a la víctima Que deberá Dejarse Manejar Su mano Se prepara Y él Mira actuar Cuchillo Cuchillo Desde lo alto De la frente Hasta el fondo De sí mismo Vigila Listo para intervenir Listo para cortar Decapitar 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 lo que no es No será suyo Cercenar en el vagón Que el universo desbordante Empuja hacia él Lo que no será Su víctima Su poema Una vez más Venid Venid Palabras Miserables Para expresar Lo más Miserable aún Para expresar Al caído Al devastado Al desfigurado Al tres veces Más temible Que en la sombra Se prepara Para expresar Los montes De vergüenza Que han surgido De súbito A cortarle El paso Al horizonte La faula Por todos lados Para expresar A Judas Para expresar A un Judas Multiplicado A un Judas Compañía A los denarios Que no les queda Mucho Por correr Tras los Judas Para expresar Las hojas Caen los frentes Crujen las estaciones Se apagan Los caminos Se agotan El invierno A golpes De cuero Azota A la gran manada Para expresar Brazos Estómagos Juicios En el torno Y millones De millones De hombres Enteros En el torno Y millones Y millones Carcomidos Por la plaga La plaga La plaga De la caída O clavados Silenciosos Contemplando El lomo Partido De sus futuros Contemplando Sobre todo La alta Estatua Que tras la derrota De los suyos Se ha venido Abajo Sobre su propio Pedestal Sus restos Sus restos Duelen Sus restos Torturan Sus restos Nos persiguen Llega la noche Los ecos Se alejan El frío Crece Un gran cuerpo Desgarrado Torpe Tendido Permanece Muy bien ¿Qué te ha gustado Norma El viaje Con la emisión ¿No? Hasta ahí Me ha encantado Muchas gracias Podría publicar Con cuadros También suyos ¿No? La revista ¿Cómo? Agarra el micro Que se podría publicar Los poemas Junto con cuadros suyos Digo en la revista Aprovechando Cuando el poeta Es pintor Solo pone Ah Genial Qué bien Las fotitos Son importantes Como es pintor Acompañar con cuadros Algunos cuadros Del pintor Sí En otros números Que ha sido así O escultores Pues eso Pues también Se ha puesto Muy bien Qué linda la revista ¿No? Que queda ahí Muy bonita Él publicó Sus citogramas En medio De los libros ¿No? Sus pinturas Sus dibujos Su tinta china Letra Y dibujos ¿No? Ah Como venace Bueno Muchas gracias No es muy histérico ¿No? Lo de las náuseas Lo del asco Por la comida Y luego todo lo que le gustaba Decía que no le gustaba ¿No? Sí Odio la escritura Y escribía Odio la pintura Y pintaba Sí Esa niña es terrible Que él cuenta La cuenta él ¿No? De asco Asco hacia la comida Le daban el Sangüe Lo envolvía Y cuando salía Lo tiraba ¿No? Un niño Un niño así Muy sanitario Parece que fue Según él ¿No? Interesante Los datos Autobiográficos Que publica En este libro ¿No? Que hace él Su biografía Año por año Hasta que llega A un punto Que no escribe Mal ¿No? Pero interesante También Cómo se escribe Bueno Esto fue todo Muy bien Muy bien Muchas gracias Muy bien Seguimos La semana que viene Que todavía No estamos de vacaciones Casi 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 Chao Adiós 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 Chao Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos Al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad Es publicidad